¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos haciendo nuevas Misiones en Fortnite Que es, entra en un ovni Bueno, esta misión la vamos a hacer Ahora, vamos para allá Vale, para esta Misión nos vamos a ir Aquí, cerca de Pantano Pegajoso Ahí van a ver que está alumbrando azul Nos vamos de frente a ese lugar ¡Machismo! Puntamos una vez Pero bueno Vamos a la nave que está aquí Pero no nos ganen Vamos silenciosos, eh Pocamos las armas Así nos vamos Y como pueden ver Hemos hecho la misión Así de simple Solo coger una nave Ahora sí A correr Para las patitas Para que las quieran Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!